A ver Querido, querido Raúl Rizo, muy buenas tardes, Ezequiel Guasola te saluda Hola, Ezequiel, puede ser un poco más alto, te escucho bajo A ver, ahora Raúl, me escuchás Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí Bueno, ¿cómo andás Raúl? Bien, 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 bien Has sido víctima de un ataque mediático asqueroso en estas últimas horas Sí, claro, y bueno, este, de sabemos qué medios De los medios que atacan, que están para atacar todo el tiempo, el periodismo de guerra, que se llama No paran, eh, los muchachos, Raúl, no paran No, 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 no Yo, la verdad, me arrepiento porque en un momento de embale Pero no dije lo que ellos dicen que yo dije A ver, ¿cómo fue Raúl? De ninguna manera A ver, acláralo No, la cosa fue así Sí, se estaba hablando de la situación del país, que hay mucha gente con hambre, mucha desigualdad Es el primer programa que inició un ciclo Tomás Méndez ahí en Crónica Claro Domingo a las 8 de la noche Bueno, este... Y bueno, había opiniones diversas, pero todo caía como que el responsable de esta situación era este gobierno ¿No? ¿No? Entonces yo, cuando Tomás me da la palabra, le digo, perdón Eh, parece que estamos dejando de lado algunos datos muy, muy importantes Que son, ¿qué heredó este gobierno cuando asumió una situación del país en estado calamitoso? Que fue la gestión de Cambiemos Le digo, bueno, país desecho A los dos meses que está gobernando, se le viene una pandemia No epidemia, lo resurré de eso Pandemia Sí, mundial, mundial O sea, 100 años 100 años que no se daba en el mundo una situación así Donde se paró todo Se detuvo Es decir, a la situación espantosa de la que veníamos se hizo mucho peor Ahora, vamos a establecer una cosa clara El gobierno no tiene el poder Ningún gobierno democrático, salvo algunos de Europa y no lo sé Tienen el poder El poder está en la mano de los grupos económicos, de los mediáticos Que además, los grupos económicos son dueños de los mediáticos Y de buena parte de la justicia ¿Qué le queda al gobierno? Gestionar Totalmente Gestionar es la medida de lo que puede Intenta cosas, seguro Cosas que hay una tarjeta a limitar Hay ayuda para pagar sueldos Hay bonos para jubilados Y así de seguido Se están recuperando obras que dejaron inconclusas Del gobierno anterior Se está tratando de dar un poco de trabajo Se está moviendo las ruedas Trajeron montones de vacunas Es decir, eso es las cosas que puede hacer un gobierno Ahora, si ustedes con ese planteo que tienen Porque era ahí Yo te lo estoy hablando solito ahora O el monólogo Pero ahí era un ida y vuelta que venía Que había réplica Entonces le digo ¿Qué le dejan al gobierno? ¿Que haga la revolución armada? Esa fue la frase A modo pregunta, ¿no? Como que la tiraste Claro, yo digo No le queda otra cosa No porque yo estaba proponiendo hacer una revolución armada Sino que yo dije Eso, como que ¿Qué le queda? Eso le queda O renunciar No lo llegué a decir Lo de renunciar Pero lo pensé Bueno, pero Dije, la frase conflictiva El objeto de conflicto fue ese Que dije ¿Qué le queda al gobierno? Una revolución armada Haga Claro Por supuesto Además ningún gobierno democrático se plantearía eso Totalmente Bueno Eso, claro Viste el uso que se le da a las cosas No, te lo sacaron Te lo sacaron de contexto Ahí La nación Totalmente La nación pone Eduardo Feynman Eduardo Feynman cruzó con todo a Raúl Rizo Por pedir una revolución armada Y claro Lo que pasa es que te lo instalan Te lo instalan Y ahora Por pedir No, es una cosa de locos Ah, ya sé Ya sé Ahora le van a batir el parche esta semana La semana que viene Les dan otro tema Sí, sí Sí, ahora eso Acá Yo, por ejemplo, anoche estuve en un programa miserable Que se llama Intratable No estuve Lo hice por Zoom Sí Que lo conduce el miserable de Alejandro Fantino Sí Este Y les dije Me llama la atención Que ustedes estén preocupados Por lo que yo dije Que sea el personaje yo ¿De qué? Porque dije una frase O una Y no digan nada Ni media palabra De algo gravísimo que ocurrió Que el gobierno de Cambiemos Del Mauricio Macri Colaboró con el golpe de Estado en Bolivia Claro Apoyó el golpe Y además le mandó armas y municiones Y no dicen nada Nada Silencio estampa Ni hablan No, es terrible Y no te hablan tampoco Sí que No te hablan Raúl tampoco Me dijeron No te hablan tampoco Sí que hablamos Hablamos, hablamos ¿Qué van a hablar? Yo digo no ¿Qué van a hablar? Les digo El tema no es que hablen de lo que pasó Sino cómo se habla Claro, no te dicen que está procesado Peña No te dicen que está procesado o imputado Macri No te dicen que está procesado o imputado Patricia Ulrich No te lo dicen, ¿eh? No te lo cuentan Como tampoco No, no te cuentan nada Como tampoco hablan de los No De los Panama Papers en su momento Tampoco se habló Pero lo blindaron de una manera tremenda A todo el gabinete de Macri Porque quienes figuraban En los Panama Papers Sí Por fuga de capitales y evasión fiscal Era todo el gabinete de Macri, Raúl Y nadie Acá en la Argentina No pasó absolutamente nada En el mundo se llevó puesto Nada Presidentes y primeros ministros Acá nada No, acá nada Acá ha hecho el gobierno de Macri Su atrocidad Es que ahí están tranquilos Sin ningún problema Carrió Hizo una fiesta de cumpleaños Cuando no se podía juntar más de 20 personas Y hubo 80 personas en esa fiesta Por supuesto El presidente metió la gamba hasta el cuello Totalmente En permitir ese cumpleaños La verdad que no Termino de entender eso Por qué pasó Pero bueno Pero lo de Macri Nadie dice nada La doble vara La doble vara Claro Entonces todos los republicanos Institucionalistas Como Mario Negro Y todo eso Estaban en ese cumpleaños Darreta estaba en ese cumpleaños Santilli estaba también Sí señor Totalmente Sí, claro Bueno, pero los moralistas Viste que salieron con la foto de Alberto Salieron los moralistas ¡Ah! Juicio político al presidente Y ahora nadie dice nada Es increíble Sí, yo lo que sospecho Es que toda esta movida Y yo como saben Que pienso Y lo que he defendido siempre Este Me atacan De la manera que me atacan Es porque en el fondo Están atacando al gobierno Pero están atacando Que ellos saben Que van a perder Las elecciones que vienen Están desesperados Esto es Sí, sí, sí Están desesperados Porque además ¿Qué le están proponiendo a la gente? ¿Alguna propuesta Que la gente diga Ah, eso lo necesitamos Eso nos vendría bárbaro Que lo hicieran? ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Qué pensas de Javier Milei Raúl? Y yo creo que Son como apuestas Que hace el poder económico Porque como el poder económico En este momento No tiene ninguna figura Atractiva Mirá el cambio Que tuvo que hacer Moverla a Vidaire Provincia Ah, eso fue A Capital A Santilli A Capital A Provincia Un cambio de puesto Se mueven en la cancha No, esa fue tremenda Igual están preocupadísimos Por Santoro Leandro Santoro Está midiendo muy bien En la capital federal Claro Cada vez mide mejor Y en provincia Lo vamos a ganar Esto no hay duda Que lo vamos a ganar La provincia está ganada Totalmente La provincia está ganada Sí, sí, claro Pero lo que nos pone loco Es que Santoro Cada vez crece más En capital Claro Claro, claro, claro Claro Esto les rompe Todos los esquemas Entonces Largan todo el tiempo Cosas, cosas Cosas, cosas Viste Para Estar Yo lo que voy a hacer Esto Voy a agarrar Y voy a mandar Un mensaje En las redes sociales Aclarando el tema Más allá de las notas Que estoy haciendo Sí Como esta con vos ahora Yo voy a alargar Una por las mías En las redes sociales Y que la gente Común La gente Que no es política O que No es miembro De ningún canal De televisión Lo vea Claro Y saque sus conclusiones Está perfecto Soy convencido De que el sistema Que hay que vivir Es democracia Profundizarla Sí Estoy totalmente Convencido Que hay que Profundizar la democracia Para que sea Más justa Más democrática Pero en otro sistema Pero en otro sistema Y ni estoy pidiendo Ninguna Ni estaría loco Si pediría Una revolución Armada Ni en pedo En este momento Ahora te lo sacan Ahora te lo sacan De contexto Raúl Y la verdad Que no iban a poner En agenda La ley de medios La verdad Que es el único País en el mundo Donde Donde un monopolio Como el grupo Clarín Tiene tantos medios Concentrados Es el único País en el mundo Es una locura No, claro Claro Por eso no hay No hay democracia Ahí no hay No hay democracia alguna Ahí no hay Ahí hay una sola voz Una sola opinión Total Y sale Frente a esto Pero hace falta Pero como hago En el desierto Una ley Que regule Esta situación Y que ponga Un poco de igualdad De opinión Porque si no Tengo perdido Totalmente ¿Sabes por qué Te preguntaba Por mi ley Raúl Porque Te voy a tirar Tres frases De Javier Milley Que dijo Que hay que poner Una bomba En el Banco Central Que dijo Que dijo Que hay que privatizar Esta es tremenda Que hay que privatizar Las calles Las calles Y que No cuenten con él Para bajar impuestos Por eso yo te preguntaba Sobre qué opinión Tenés No, no Te digo que Mi ley Es uno de los Que tiran al ruido A ver qué pasa Porque el poder económico Tira figuritas Por eso te decía Que no hay ninguna figura De Cambiemos Que sea lo suficientemente Atractiva En este momento No lo hay Claro Y van apareciendo Hay problema Hay problema con Milley A ver qué pasa Y le damos la chance A Milley De que opine Como quiera Entonces dice Entonces dice estas barbaridades ¿Verdad? Totalmente 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 Y bueno Hay un Y además Lo inflan en las encuestas Lo inflan Está inflado Sí Dicen que tiene No sé De intención de voto Estaban diciendo Que tenía un 9% Creo Está inflado Eso Totalmente Ya lo han hecho Tantas veces Escúchame Dos días antes De las pasos De las últimas pasos Que tuvimos en el país Que fue previo A la elección presidencial Lo daban ganador A Cambiemos Dos días antes Sí, sí Claro, claro Es así Las encuestas Y fue una paliza Pero absoluta Las pasos Tremendo 50 y Del año 2015 Sí 50 y pico Una paliza Pero de aquella No, no Terrible 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 No, no fue terrible La verdad que fue terrible Claro Porque yo le voy a creer Ahora que Milley Con ese peinado Extraño Que tiene El pájaro loco Yo creo que Milley Se mira al espejo Y ahí le salen Estas opiniones Raúl, querido Muchísimas gracias Por esta comunicación No A vos A vos Un abrazo Te mando un fuerte abrazo Muy bien Ahí pasaba Ahí pasaba Raúl Rizo Gran compañero Que ha sido Que ha sido Presa En estas últimas horas Del periodismo de guerra Sacando de contexto La frase La frase de Raúl Me ha hecho reír este Raúl Vamos a un Vamos a un temita Vamos a un temita musical Y a la vuelta rapidito Vía Zoom Vamos a tener A Emanuel Rodríguez De Peroncho Así que quedate Que ya volvemos Tema musical Dale ese